Hola, en este video te voy a enseñar tenis. Si, a muchas personas les gustan los tenis, pero en esta ocasión van a ser tenis morados. El morado es como pariente del color rosa. Y los tenis normalmente son blancos, así que da gusto verlos en otro color. Miren, si tu color favorito es el morado, pues te van a encantar estos tenis. Como siempre, de todos los gustos, unos más grandes, unos más toscos, unos con cintas, sin cintas. Hay tantos diseños tan lindos. Para ir a caminar, eso es lo más esencial, que lleves tenis. Si vas a hacer ejercicio, miren estos, es un color maldito. Vean que tiene transparente. Qué lindos. Es como morado con lila, ¿verdad? Miren estos. También lilas. Con blanco. Estos oscuros, pero son morados. Bien intenso. Con cintas. Estos también son bien intensos, con color. Un morado oscuro. Me encantan las imágenes, así como de haciendo ejercicio, porque yo siento que hasta te dan más ganas de hacer ejercicio. Miren imágenes, miren estos. Guau. Es en combinación con el negro. Ella trae la bolsa morada y trae los tenis morados. Con negro, pero que bien se ve. Me encanta que no tienen cinta. Realmente para todos los gustos. ¿Cuáles te gustan a ti? Ya tienes tus favoritos. Estos son morados como con rosita. Rosita muy bajito, vean. Para sentirte realmente bien cómoda. Hay muchas personas que les gusta tener joyería en los pies. Creo que no es mucha la gente la que la tiene en la joyería, pero... Cada quien sus gustos, ¿verdad? Espero te haya gustado mucho estos tenis color morado, morados solos o con combinación. Yo te mando un besito y nos vemos en un siguiente video. Bye.